hoy nos vamos de nuevo, nos voy a parchar con mis amigos a hacer resto, no los veía me voy en mi bebé Josh, hoy los voy a ver a todos, bueno no a todos, unos poquitos pero hoy está muy interesante porque vamos a salir a romperla en esta bebé que me hacía tanta falta que pasa el perrazo del Cristian, entonces se va a volver loco y va a comprar una moto nueva una como para el bares, pero me invita cuando se vaya a ir a pasear en esa moto es que esa es la idea, si no me alcanza para una tereca uy o si no terecas, si va a ir a las mismas motos y con tereca casi un mes no nos hemos visto y estos maricas salieron con que, bueno no estos maricas este marica grande de allá salió con que se va a comprar una moto que pueda viajar y que para el diario y de la nada, es que yo le voy a acompañar a comprar una moto, vamos ahorita y yo pues pucha me doy un mes y se volvió en millonarios, no sé en qué trabajan, me gustaría saber se dio la oportunidad amoruca de comprarme otra moto, así era lo rico ha sido se dio la oportunidad, la saqué del banco pues fui al banco y me dijeron ahí saldo 50 millones que quiero hacer con ellos entonces uy pues voy a comprar una moto con esa plata pues marica me parece muy raro que diga que no tiene tiempo si acá está sentado al lado conmigo y sola y es un día 13 de marzo cerró con broche hoy es 30 de diciembre prácticamente se nos fue ya el año y nada que aventura tan chimba perros de verdad de corazón que rico verlos mis perros saludos a todos también, feliz año, feliz año, quiero vos a que mejor dicho conozcamos a toda esa gente les mandaron un saludo a todos que al Pharma, que al Cris, a todos marica, cada uno de la gente los lleva marica los quiero decir, al Papus también, saludos al Papus, te amamos, somos leales hacía falta hacer ruido por Bogotá papi y no nos cogió el agua vamos a viajarlo bien, firmes bueno vamos corriendo porque nos demoramos las lavamos mientras salían las 3 para pasar el año así bien limpiecito que creo que nos van a cerrar hasta las 6 y 5 y dijeron que nos esperaban bueno acá llegamos a un escenario de la 24 de Uma de Pulsa creo que alcanzamos a llegar, yo creo que todo el mundo se quiere ir ya porque es 30 de diciembre este man es un loco pues vamos a ver, yo creo que voy a titular este video como como comprar una moto en un día, ya en 5 minutos ir a comprar una moto y paré de contar papi, se le tiene mi perro felicitaciones, te felicito y aporto una compra vamos a mirar que vamos a comprar rosada no tiene no, negra, negra rosada, está buscando rosada es que Marma está pensando que la vamos a compartir y no una rosada papi ¿de cuál la habías cotizado ya? la 200 NS la ABS ¿y cómo hacemos para? negra ¿y en cuánto la entregas? bueno toca tener en cuenta que ahorita suben lo de, perdón, sale la resolución del gobierno después del 12 de los impuestos ¿no? ¿qué pasó? ¿qué tocó? esto hasta que nos salga la resolución no podemos matricular ¿y cuánto están? 10 millones 840 más papeles o sea total de... promedio a 2021 11 millones 562 que allá la vuelta valen 9500 eso valía la sin ABS con papeles más o menos en... ¿qué? como en septiembre sí, sí, sí Marica, creo que nunca habíamos comprado una moto así tan... de bajos tú vienes ya que hace para allá o sea... entonces esta vez, venga, explique por qué le gustó Marica, pues de ese gusto viene hace años siempre me ha gustado la pulsar 200 aparte viene bien de tecnología el precio, digamos, contra otras referencias estaba súper cómoda y a través de ese entonces me gustó todo y la comodidad no sé si alguna vez has manejado una sí, todo el manejado y Marica, me parece que la comodidad queda para manejar para ciudad y para viajes pero es para ti, o sea, no es para mensajería ni nada no, no, no es para ti epa, eso es lo otro bon que también la quiero comprar para mi uso personal porque obviamente andar todos los días en ZX 10R no, Marica, no, Marta entonces necesito una neta para el trabajo y una para mi vida allí y pues, para viajar ¿no? porque encima de esas cosas que se saca uno, ¿no? todo Marica como va no, si, no, dejo la moto se la va a prestar dejo el trabajo, ¿sí? se paga y listo y esperar a la hora de entrega así se compra una moto en Colombia cuando se demora es cuando se saca el préstamo ¿sabes qué? voy a decir algo que pronto no todo el mundo va a estar de acuerdo pero me he dado cuenta de la gente, Marica tú dices voy a comprar una moto y empieza todo el mundo a opinar no, te recomiendo más no, o sea, yo lo acepto que me opinen, Juan pero a veces uno tiene claro que es lo que le gusta y se deja ir por otro lado, Marica y después no terminas comprando lo que te gusta y pues pulsar ya tiene nombre de casi nueve, diez años creo que está pulsada, ¿ah? y es una moto que se sabe que es re buena, weón ¿quién dice que no va a venir a ser malo? ¿gris? ¿se fue a esta gris? ¿listo? que se va a esa gris porque no hay negro entonces nos llevamos a esa gris ¿cómo es el proceso? ok no, solamente la cédula llenamos papeles de tránsito cancela y listo listo ¿por qué estás tan emo? ¿por qué miras esa moto? ¿por qué está? no que piro porque está muy linda, Marica y es que está muy barata lo bien como para aprender a hacer ochos y mariquear, ¿no, weón? sí oigan, nuestras motos, weón marica y es que las hayamos dejado acá, weón miren esto esto es una locura ver todas estas nenas juntas es emocho divino ah, extrañaba mucho mi Bogotá uno extraña ya el frito que la ropa no se le pegue a uno uno no se caja a veces del frío pero eso está bacano, Marica dios está con nosotros dios está con nosotras dios está con nosotras soacha, rey rey, soacha su normalidad la máxima tecla de un dinamarca especificando obviamente los datos del cliente precio de la moto ahorita él se ganó o se le obsequió 100 mil pesos digital de un bono o sea, de 18.49 quedan 18.49 quedan 18.49 ¿cómo haces el paro? una parte no efectivo y otra transferencia a mi hijo nos vamos de shopping y yo pensé que íbamos a ir a comprar ropa pero cuando se voy a ir a comprar una moto y yo estoy hijo de puta quedo las pernigueras en el futuro muchachos los concesionarios de huma siempre que uno viene hay resto de motos resto las 400 y las 250 hay dominars y vamos a revisar otra vez las moticos aquí están las bebés ahí se los hace los pasos ahí se los hace los pasos ahí se los hace los pasos a mi marido mirá la compró pero hecha y mi perro felicitaciones perro gracias gracias a mi por acompañarme esa compra ya es hecha ya nos vamos a ir de pulsar perro yo también tengo una en la casa perro todo el impedimento es la plata en todo usted puede tener lo que se le dé la gana si tuviera la lucha si es que no quiero decir en que se gasta la plataforma si no ya tendría dos de estas mujeres tan divinas hola vamos a ir a un chico una moto ustedes son de que donde donde son un grupo en medellín de medellín de medellín bueno ustedes que manejan las redes de igual manera darles la bienvenida a grupo uma gracias por haber generado la compra cristian muchas felicitaciones que sigan viniendo acá uma héroes claro a ustedes le faltan los que todos tenemos ya pulsa que piro es que no se las compras porque no quiere vas a sacar un préstamo van colombia ya vamos listo ahora si a 08 ahora si a 08 ahora si a 08 no perro te la vas a gozar ya imagino todos los días en esa moto tu ahí pa'l trabajo pa'l trabajo venga ahora siguiente pará vamos a salvar al lucho antes de que se acabe el año si toca listo vamos vamos puti hágale hágale voy a andar con maleta y voy a andar con impermeable siempre ya me mamé de no cargar y nunca cargo impermeable nunca cargo ni mierda hay que estarse lavando puramente huevón sabiendo que lo podemos cargar si huevona me mamé tanta agua siempre pra 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 lavándome y lavándome huevón chiquito h Hola, ¿sí? ¿Cómo estás? ¿Qué más? Llegamos. Por favor, diésel. Lleno de diésel. Por favor. El parma nos está contando que le va a ayudar a hacer contenido explícito a una amiga que tiene olifanas. Malparios. Si me llegan a ver por ahí, saludenme. Se ve las motos, marica. No, a lo bien sí las confunden. O sea, si yo las veo en la noche hasta yo salí al frente del coccisionario y dije como, uy, marica. Pero pilla. Dice Akira. Si vemos la tuya, dice Yochi, Yochi, Yochi. Ay, Yochi. Yo creo que nos vemos en un próximo video. Feliz año para todos. Espero que esto se publique antes. Ah, no, creo que no se va a publicar antes de que se haga el año. Ya estaremos en 2022 cuando esto se publique, pero feliz año para todos. Muchas bendiciones, muchos éxitos este año. Estamos en 6 de diciembre. Dios los bendiga. Dios los bendiga mucho siempre. A luchar por esos sueños, a luchar por esas motos y por esos carros bien chimba. Les mandamos la mejor actitud, la mejor vibra. La mejor energía. La mejor energía. Qué pena que no están todos, pero pronto ya empezaremos a salir toditos porque estamos en temporada vacacional. Nos vemos en un próximo video. Se les quiere mucho, perrazos. ¿No esperes que tus amigos hagan lo que...? ¿No esperes que tus amigos comienzo el dicho? No hagas por tus amigos lo que tus amigos no harían por ti. Un consejo para todos. ¿Y quién no ha llorado por tus amigos en un casco? Chao, perros.